¿Tieras palo a tu perro? Mi recomendación, no lo hagas. La mayoría de los perros tienen por naturaleza el instinto de traer los objetos a sus dueños. Personalmente Skadi trae palos a todo el mundo y siempre tengo que decirle a la gente de por favor no tirárselo. ¿Por qué? Porque primero los perros son muy veloz y en muchas ocasiones puede ligar antes que el palo en el punto de impacto y por eso puede caer o rebotar en uno de sus ojos. Aparte de los ojos, un palo un poco más grande que esos sin ser tan afilado puede fácilmente perforar la garganta de tu perro. También se lo podría tragar sin querer y obviamente como no son obretos lisos podría causar lesiones dramáticas en la garganta de tu perro.